Oye, ustedes son puro bla bla, porque ninguno hace na' Son puro cartel por ley me voy a pegar, hasta hacerme milloneta, no voy a parar Yo me hice solo a ustedes, lo ayudo a mamá, invierto plata, ustedes son alta rata Ey, si, traigan las chatas, que las sacamos en el video Con un par de guachas perreando hasta abajo, llegó el mejor del género, ustedes son novato Negra bailame con los tacos, alto en medio del asfalto, todo quietito esto es un asalto Lenzo nunca falto, yo soy un campeón como Michael, no te pongas psycho Mi novia me traicionó, mi mamá me abandonó, preferirme ir pa' la calle y este negro coronó Yo soy Calle, Calle Home, el mejor del reggaeton, me han subestimado pero Dios me levantó Yo estoy puerto para todo, oye, un par de traikas me agarraron del codo Pero ni cabida, ando en la mía haciendo cash, peticiones para todo y yo les deseo Son puro bla bla, porque ninguno hace na' Son puro cartel, por la y me voy a pegar, hasta hacerme milloneta, no voy a parar Yo me hice solo a usted, lo ayudo a mamá, mamá, mamá Son puro bla bla, porque ninguno hace na' Son puro cartel, por la y me voy a pegar, hasta hacerme milloneta, no voy a parar Yo me hice solo a usted, lo ayudo a mamá, mamá Hoy, 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 oye Vamos a demostrar cómo se hace El son Gutiérrez, son puro bla bla Porque ninguno hace na Son puro cartel, por ley me voy a pegar Hasta hacerme milloneta, no voy a parar Yo me hice solo a usted, lo ayudo a mamá, invierto plata Yo soy el que pongo a que todas las nenas quemen Yo soy el que pongo a que todas las nenas